Informaciones turísticas, acabamos de salir acá, el amigo nos sugerió un par de lugares para conocer y ¿dónde estamos? Estamos en Brasil. Llegamos a Brasil donde Gramado, Gramado, ni por casualidad pensaba estar acá pero estoy. Eso es por culpa de, más que por culpa de, gracias a, una señora que viene el Chuy con su marido matrimonio grande, él era de La Plata, Buenos Aires, La Plata, y me dijeron ¿por qué no vas? Está justo en la fecha ideal para ver esta hermosa ciudad que tiene 44.000 habitantes y que para esta fecha arman todo lo que ven ahí, los pinitos, Papá Noel, más pinitos, un pino enorme allá en la gina como una rotonda hecho un pino, la iglesia, pero ustedes no saben lo que es esto de noche yo llegué ayer a la noche acá y no podía creer, era otro mundo, otro mundo, esto es más tranquilo mucha gente viene a hacerse fotografías y miren, ¿sabe qué? Fotografías profesionales pero desde las 8 de la mañana que estoy dando vuelta acá, ahora son las 10 menos 10 y siguen sacándose fotos vamos a echar un vistazo por la ciudad hasta que se haga de noche y prepárate para lo que se viene acá en Gramado bueno, acá hay un trencito que es de paseo turístico acá en Gramado ¿ves lo que les digo? Mucha gente sacándose fotos, mucha gente y esta es la iglesia de San Pedro miren lo que es la decoración de estos lugares de acá con todos los apóstoles ahí bueno, el pesebre allá, estamos en fecha de navidades acá dicen natal y esta es la iglesia de San Pedro esta iglesia fue inaugurada en el año 1942 y es una de las mayores demostraciones religiosas de la comunidad su estructura, montada en piedras basálticas exhibe su arte en las vitró con imágenes sacras en perfecta armonía arquitectónica su torre principal mide 46 metros de altura inspirada en San Pedro patrono de la ciudad de Gramado salimos de la iglesia de San Pedro y nos vamos a la iglesia del reloj a tan solo 200 metros mirá, allá se ve la cruz atrás de ese cartel ahí vamos esto de noche es un espectáculo aparte ya lo vamos a ver eso que ven ahí es para sacar el ticket de estacionamiento el estacionamiento es medido y para que sepan cuánto sale un estacionamiento acá en la calle por hora 2 reales con 50 esta ciudad está en los morros llegar acá fue muy complicado para hacer un tramo de 40 kilómetros les cuento estuve una hora y media muy despacio subidas, bajadas el camino no es el mejor pero bueno esperemos salir por otro esto sigue siendo la parte comercial la parte comercial se da más o menos unas 10 cuadras Rua San Pedro ya un poco más tranquila y ahí la otra iglesia que les quería mostrar de acá se ve perfecto orquídeas por todos lados el camino cuando vine para acá no saben lo que era lleno de orquídeas toda la ruta llena de orquídeas pero bueno se estaba haciendo tarde noche después se vino en la noche y lo que era lindo no pasó a ser tanto pero acá estamos acá estamos en Gramado les cuento que es una ciudad muy loca esta es divertida es linda es agradable y hay algo que es fundamental súper súper tranquila y segura acá el robo con violencia no existe es cero hay mucha policía muchas cámaras de seguridad y así es como tienen todo controlado les cuento que estoy agitado ¿saben por qué? por ahí no se nota pero acá son todas subidas y bajadas y la verdad que para el chancho le cuesta un poco todo esto el tráfico acá es bastante importante ¿pero saben por qué? porque cuando uno se acerca ahí a la senda peatonal todo el mundo frena todo el mundo frena y deja pasar al peatón por eso también se forman las filas que se forman esta es una de sus calles uno de sus mayores atractivos miren lo que es esto esto de noche es tremendo la iluminación la decoración ya van a ver de noche como cambia todo este panorama vamos bajando por acá casi me la llevo puesta la rubia les quiero mostrar un bolichito para que ven lo que es para donde camines te encontrás con esto es impresionante impresionante la verdad que esto es un cuento de hadas te llama la atención esto de día esperá que oscurezca y te lo muestro todo esto con las luces prendidas esto es impresionante es un bar pero miren que hermoso como está todo decorado y al lado con el barco miren como se ve recién la calle que estábamos ahí enfrente como sube son así muchas calles y veredas con subidas y bajadas importantes ustedes van a ver este tipo de edificación ese tipo de edificación ese tipo de edificación otro tipo de edificación este tipo de edificación este tipo de edificación ¿sabe por qué? porque estamos en una ciudad que es una colonia alemana italiana tanto alemanes como italianos lo han descubierto han venido a vivir acá hace cientos de años y este mirá como está este pegado al piso mal planchado planchado bueno les cuento vamos a hacer un kilómetro y medio para eso me voy a subir a la camioneta y vamos a conocer un lugar que es muy lindo muy tranquilo me dijeron y muy bonito que ya se los paso a mostrar estamos llegando a la laguna negra que está por la derecha pero quiero mostrarles esto lo que ven acá esas hortesias por todos lados están por todos lados quiero decir algo si andan un motorjón grande les sugiero que no vengan acá porque no van a poder subir las barrancas son impresionantes impresionantes una especie de teatro por ahí un playón gigante y lo que les decía ven hortaliza por todos lados por todos lados dejamos la chata acá dijo el amigo que acá es seguro y tranquilo como me vienen diciendo en todos lados así que vamos caminando al lago negro a ver de qué se trata acá viene la gente mucho a andar en bici porque ahí está marcado en el piso las bicicletas así que hay un sector para caminar y otros para andar en bici entre las horquillas les muestro a dónde vamos a ir mirá lo que es esto una vista un poquito aérea ahora vamos a ir para abajo para los que son de Buenos Aires tiene una semejanza esto me parece que es un poco más lindo a lo que son los bosques de Palermo y no sé dónde dejan los autos los vehículos porque yo vengo caminando 200 metros hasta acá acá es prohibido estacionar y los vehículos pasan así que después para mí venga con la chata hasta acá porque les cuento algo ya me está agregando hambre esto sí, sí, sí llegamos esta es la entrada así que bueno acá estamos entrando al parque bueno acá está un artista ahí haciendo sus caricaturas a la gente venta de diferentes tipos ahí para hacer la fila y dar unas vueltas con esos cisnes que se ven ahí también también podés hacer ir con un carrito podés pegar toda la vuelta por si tenés alguna dificultad al caminar como te cuento los precios según lo que dice el cartel que los menores pagan 70 reales los mayores 80 80 reales para que se den una idea son 16 dólares la excursión o el paseo que vos pegas con con el cisne es de 20 minutos 16 dólares nosotros vamos una vuelta caminando olvidate con 16 dólares ni loco son 3 litros de combustible 3 litros de combustible un pantallazo de lo que es el lugar para que lo vean y lo disfruten como lo estoy viendo y disfrutando yo acá la tranquilidad total y con la música de fondo más todavía otro artista más haciendo caricaturas y seguimos pegando la vuelta a la laguna negra estamos pegando toda la vuelta completa 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 con lo que me encanta caminar con lo que me encanta caminar y acá tenemos la laguna en su máximo esplendor ahí estamos el amigo va muy cómodo ahí pedaleando ¿sabes cómo te quejan las gambas eso, no? me acuerdo de chico haberlo hecho en los bosques de Palermo nunca más nunca más encima tenía que pagar 180 pesitos brasileños 180 reais hace un rato estaba lloviendo paró por suerte yo tenía que ver alquilado uno eso la puta que la pared me está caminando acá con un nabo cagado de calor porque sale el sol y te cocinas acá te cocinas mirá quinta vista que tenemos acá ya estamos casi pegando la vuelta el entorno fantástico fantástico tengo la mano hinchada no sé si notarán algo me picó parezco vieron esos guantes de los dentistas que los inflan y quedan todos infladitos los dedos chiquititos bueno tengo toda la mano muy gorda muy hinchada espero que no sea nada grave bueno a modo turista esto quiere decir caminando despacio relajado y tranquilo cálculale que en 15 minutos pegás toda la vuelta al entorno bonito lugar bonito bonito ahora si va cayendo la noche y se van encendiendo las luces y preparate preparate para lo que se viene mirá observen lo que es eso un hotel mirá lo que es por favor el carrusel ahí en el medio la decoración sus plantas las luces así arrancamos la tarde noche les cuento que todavía no han prendido las luces si han cortado con valla las calles porque llegamos justo 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 para ver esto espero que después prendan todas las luces como anoche que estaba hermoso les cuento esta es una galería llama lago de borges la avenida justamente llaman también así de esa manera borges y hasta que arranquemos a las 8 a las 8 comienza la fiesta ya se están preparando acá a mi costado todos y quería mostrarles la decoración de estos techos mirá lo que es esto esto es tremendo ahí dice la hora 8 menos 10 así que en 10 minutitos se larga la joda mientras observamos mirá lo que es esto mirá 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 Ferrari terrible bueno todo apagado por aquel lado pero prepárate para ver lo que yo por lo menos nunca vi en mi vida sobre esa hermosa casa armaron como un teatro y la gente expectante ahí para ver qué se decía entre lo que pude entender se habló se narró una historia donde había un malo de la película y no dejaba festejar las navidades y no dejaba prender luces hasta que bueno la cosa cambió y una perilla como accionó el señor para abajo se hizo como de día en pleanoche y se iluminó así todo gramado acaba de terminar el show la verdad que le entendí por la mitad el show las cosas pero bueno ahí mientras pasaba el show había hecho una aclaración de lo que estábamos viendo en esos momentos mucho bullicio quiero mostrarle la iglesia de noche cómo se ve desde acá una postal hermosa 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 mientras no para de salir gente justo enganchó un lugarcito ahí en el medio y atrás mío quedaron dos metros cuadrados sin cubrir la gente se topó el palo pero bueno ahora vamos a caminar un poquito por acá y les voy a mostrar todas las luces que hay la verdad que nunca viví una navidad así de esta manera faltan dos tres días para que llegue la navidad y la verdad que la vamos a pasar acá de la mejor manera porque esto no se ve por lo menos yo en ningún lado bueno acá se levantaron las valles los coches empiezan a circular entre toda la gente quiero contarles algo todas estas luces que ven acá que son las que se cruzan por las calles estas luces están prendidas todo el año estas de acá no así estas de acá que ahora les digo cuando las empiezan a utilizar y aprender y hasta cuando es tremendo lo que pasa acá tremendo les cuento que estamos a día 21 de diciembre no es el 24 no es nada esto esto sabes cuando arranca ahora te lo digo vamos mostrando algunos locales más como está iluminado esto es turismo donde estuvimos hoy a la mañana donde arrancamos el video una pequeña plazoleta todo iluminado todo luces 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 y más luces hay otra calle lateral que cruza la avenida Borges y esa es la que está prendida todo el año todo el año se dispersó bastante la gente así que vamos a filmar un poquito para que vean el colorín checay mirá lo que es eso para allá mirá así todo 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 el lugar les debo confesar que Spider-Man mirá les debo confesar una cosa yo vine anoche acá y anoche era mucha pero mucha más gente que el día de hoy pero bueno no sé por qué mirá lo que es este auto este es el auto de la policía quien miran el Instagram ya lo que conocen un Mercedes un Mercedes ven y ahora por ahí en un rato es descapotable le sacan le bajan el techo y queda imponente mirá lo que es esto descapotable así andan acá en Granados las policías que tul que tul que tul que tul bueno acá tenemos una decoración muy linda con la guitarra que a mí me gusta la guitarrita y estamos frente a lo que fue hace un ratito el bolonqui este el teatro que hicieron ahí aéreo allá enfrente y estamos en esta calle le dicen la calle techada toda llena de luces mucho bullicio mucho bullicio pero para que vean acá también la decoración que hay quién está acá a ver si alguien lo ubica cuento que este Toretto hizo más plata que el de la película porque no sé cuánto cobra creo que cobra 20 reales por foto Toretto Toretto se come un asado te digo antes de venir acá mira cómo quedó está como yo vamos a salir junto a caminar me parece Toretto no me gusta la cara voy a ir para el otro lado bueno los que vieron el Instagram ya lo vieron ayer ayer está está con cara de culo me parece que no está facturando bien el amigo restaurantes llenos ayer hoy todos los días como en todos lados siempre hay lugares que se destacan y este obviamente es uno de ellos un lugar muy pero muy turístico el 90% de la gente que está acá es toda turista no son de acá del lugar y me dejo para el final varios varios datos del lugar les cuento que donde estaba hoy a unos 3 kilómetros de acá llegar hasta acá me costó un montón quería venir a filmar un poquito acá había un escenario y hoy había una gente acá cantando y tocando música eclesiástica básicamente pero bueno ahora está vacío les muestro la parte de atrás de este lugarcito Banco do Brasil vuelta a la avenida Garibaldi la paralela a Borges que ya acá la cosa cambia ya no hay tanto movimiento de todas maneras estacionar acá es imposible imposible Nataluz es una feliz navidad gramado acá la gente también viene a sacarse una foto con las alitas mirá que linda la señorita sacándose fotos así que bueno seguimos viaje por allá chau Toneto nos vemos en Disney quiero mostrarle algo desde la calle pero miren la de metros y metros y metros que tiene esta avenida y todas las luces toda la decoración ahí en el medio de la avenida por otro lado todos los locales que ven acá lleno lleno de luces colores y motivos navideños para todos los gustos para todos los gustos es tremendo el lugar nunca honestamente viví en un lugar así las navidades me acuerdo un poco vagamente cuando uno era pequeño y ponía algunas luces nuestros padres en las casas cosa que hoy ya no es tan así pero miren este local pará vamos a cruzar la calle todos los locales están decorados así de esta manera cada uno con su estilo con su onda pero todos a donde miro hay luces colgadas lluvia de luces lluvia de luces lluvia de luces esto es una chocolatería y también con sus lugares para que la gente se pase a sacar su foto muy muy bello un local de videojuegos miren lo que es esto un local de videojuegos acaba de recién de salir una chica a los gritos me llamó la atención se ganó un hermoso oso un hermoso oso ahí va la mujer también pero mirá ahí está el papá Noel de juguete los chicos divirtiéndose con ellos y mirá lo que es la decoración tremendo crucé la avenida para que vean lo que es ven todos los locales así de esta manera mientras vamos caminando por acá les quiero tirar algunos datos mucho turismo todo interno todo local todo brasilero no vas a ver argentinos ni por casualidad el argentino va más a la playa el uruguayo me parece que también y esto salió de la nada como les dije al principio del video gracias a esa señora que me vio en Chuy y me dijo anda a Gramado que te va a gustar no sabe lo que es y honestamente es un shopping a cielo abierto esto es hermoso 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 ahora me voy hasta el hotel de allá y les voy a mostrar un McDonald's un McDonald's muy distinto a todos los que conozco este es un bar temático ¿sabes la cola que había hoy cuando pasé por acá? mucha mucha gente viene con sus hijos acá mira allá atrás hasta el edificio que está ahí atrás todo con la lluvia de luces esto es muy bello gente muy muy bello mientras vamos llegando a ese hotel que es uno de los más conocidos y clásicos del lugar les cuento que en este lugar viven 44.000 personas del último censo de este año dio como resultado 44.000 personas que no creo que sean todos los que viven acá que estén acá todos turistas vamos mirando el hotel mirá lo que es hay que decorar todo esto ¿saben cuántos años hacen que están haciendo esto? 38 años que lo vienen haciendo estamos cruzando la calle del otro lado también hay más luces la verdad que no me dejo de sorprender la cantidad de luces que hay 38 años que están haciendo esto y saben cuando lo empiezan a armar el 26 de octubre 26 de octubre ya esto está todo armado octubre noviembre diciembre y enero hasta el 26 de enero durante 90 días esto está armado así para toda la gente bueno eso que viene ahí es un McDonald's y como les dije hoy con ese estilo así medio alemán y mirá las ventanas del costado como están todas torcidas todas torcidas muy loco muy loco muy loco me gusta me gusta ahí la del costado se va a ver un poquito mejor mirá 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 toda torcida y fuera de poco bueno estamos dejando allá atrás todas las luces todo el glamour todo el centro que fue fantástico espero que les haya gustado el lugar porque yo estoy anonadado nunca lo vi nunca lo vi y qué lindo que es verlo y vivirlo acá tocó en Brasil esta cuadra doblo porque dejé la camioneta en la loca del culo la dejé como 15 cuadras pero sigue habiendo luces ya caminé como 8 cuadras más y sigue habiendo luces si llegaste a taparte del video quiero decirte gracias espero que hayas pasado una si llegaste a taparte del video quiero decirte gracias gracias por llegar hasta acá espero que hayas pasado una muy linda navidad una linda noche buena linda navidad acá faltan unos días estamos a día 21 faltan 3 días justo 3 siempre son 3 3 3 3 días así que bueno nada saludos para todos gracias por estar ahí y creo que esta navidad la voy a pasar acá creo y prepárate para fin de año porque yo quiero llegar a Rigo y compartirlo con todos ustedes besos 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 chau